Muy buenito, ¿eh? ¡Aleluya! Bueno, me explicaban que estaban haciendo algo distinto. Yo no lo pude entender bien porque me dijeron que... que ahí estaban casi metidos hasta los visigodos en esto. ¿Cómo se llama? De Amores Luminosos. De Amores Luminosos. ¿Qué has querido hacer con esto? Yo no sé si este trabajo yo lo elegí... o si me eligió a mí. De verdad. ¿Ah, sí, ah? Pero sí, le puedo decir que es el trabajo que he hecho con más amor, con más intensidad, y que si mañana no grabo nunca más porque... el Ser Supremo decida que es lo último que voy a hacer, me voy feliz. ¿Te vas contenta? Sí. Es un trabajo que se llama De Amores Luminosos porque yo entiendo que el amor es uno y que el amor más luminoso es ese que es el más grande de todos. Es decir, yo creo que uno manifiesta un amor a un hijo, a un marido, a una esposa, a un país, pero el amor divino lo permea todo, ¿no? Está dentro de todo. Y ese es uno. Este disco, mis compositores son Santa Teresa de Jesús, Efrae Luis de León y San Juan de la Cruz. Vamos a ver qué dice. ¿Me permite que al final le pregunte al público cómo le pareció? Claro, seguro que sí. ¿Quién te dice que la ausencia causa olvido? Es el primer título. Y el aplauso es para Nidia Caro, que regresa, como digo, al disco. Gracias. 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 Amor, ¿quién te dijo que la ausencia causa olvido? Más supo amar, porque si amar supiera la muerte nunca hubiera su amor adormecido. Amor, no temas, amor mío, en verme así distante. Ay, 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 ay. Pues la herida ahora deshecha por siempre y en cualquier parte será herida. El amor en su herida. Ay, si tan penetrante que llega el alma. El amor en su herida. Y tuya fue la flecha de quien el alma mía dichosa fue herida. El amor en su herida. Ay, ay, ay Amor, ¿quién te dijo que la ausencia causa olvido? Mal supo amar, porque si amar supiera La muerte nunca hubiera su amor adormecido No temas, amor mío En verde así distante Ay, ay, ay Pues la herida nada se echa Por siempre y en cualquier parte Será herida El amor es una herida De quien el alma mía dichosa Dichosa fue herida El amor es una herida Ay, si tan penetrante Que llegue el alma El amor es una herida Amor, ay, ¿quién te dijo que la ausencia causa olvido? No supo amar No supo, no supo amar El amor es una herida El amor es una herida Penetrante, penetrante Que llegue el alma El amor es una herida Y tuya fue la flecha El amor es una herida De quien el alma mía El amor es una herida Por siempre Con supo amar Gracias.